El vicecanciller Jorge Rojas indicó que pese a las dudas que generan los resultados de las elecciones presidenciales del vecino país de Venezuela, Colombia no va a romper relaciones con ese país. El gobierno nacional confirmó que Colombia no va a reconocer los resultados de los comicios presidenciales de Venezuela, pero aseguró que mantiene las relaciones con ese país. Colombia ha dicho con mucha claridad que los resultados electorales tienen muchas dudas, que nos preocupa la transparencia de ese proceso, que no reconocemos un resultado específico, pero Colombia mantiene las relaciones con Venezuela. Agregó que van a seguir exigiendo el respeto por los derechos humanos y la transparencia electoral. La ruptura de relaciones y el cierre de fronteras no funcionó, no logró los objetivos que se habían planteado. Nosotros queremos mantener en el marco la integración latinoamericana nuestras relaciones con Venezuela. Vamos a seguir exigiendo que se respeten los derechos humanos. Además, confirmó que seguirán insistiendo en un diálogo entre el gobierno y la oposición venezolana.